Ocho personas, entre ellas un menor de edad, fueron ejecutadas la noche de este martes en una vivienda en obra gris de la colonia El Palomar. Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Orozco Torres, de 17 años, Damaso Jiménez Jiménez, de 21, Blas Muñoz Guillén, de 31 años, Carlos Alberto Talamantes Montes, de 20, Gilberto Montoya Molina, de 45, José Marceleño Arechica, de 40, Jesús Guerrero Valadez, de 18 y Pedro Muñoz Guillén, de 48 años de edad. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron al filo de las 7 y media de la noche cuando las ocho personas festejaban el cumpleaños de Pedro Muñoz Guillén en el interior de la vivienda, marcada con el número 31 de la calle Águilas. Repentinamente a ese lugar llegaron varios sujetos armados y encapuchados que viajaban al menos en tres vehículos, una camioneta pick-up color tinto, un golf color negro y otro automóvil color gris. Se precisó que los presuntos sicarios penetraron a la vivienda y dispararon en múltiples ocasiones contra quienes ingerían bebidas alcohólicas en la segunda planta del inmueble. Acto seguido, los criminales se dieron a la fuga. Al tener conocimiento de los hechos, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal y Municipal acudieron para cordonar el área y dar inicio con las primeras investigaciones. Personal de la Dirección de Servicios Periciales y del CEMEFO se encargaron de práctica el levantamiento de los cadáveres. En el lugar de los hechos fueron recogidos escenas de casquillos percutidos de calibre 7.62x39 utilizados por los cuernos de chivo y 9 milímetros.